Bueno, pues interesantísimo emparejamiento de octavos frente al Leipzig, el tercero de la Bundesliga que está a 7 puntos del líder el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso que está desde luego dando la sorpresa y deslumbrando en Alemania a 4 además del Bayern de Múnich, ¿vale? Pero no, efectivamente no es el Bayern de Múnich, no es el Leverkusen, es el Leipzig que siempre es un hueso duro de roer y no por casualidad están terceros. Como digo, a 7 puntos del primero, pero desde luego un emparejamiento que por cierto se va a jugar primero en Alemania y luego la vuelta será en el Bernabéu. Bueno, la verdad es que yo personalmente creo que es un emparejamiento muy, bastante equilibrado, aunque creo sinceramente que hay una pequeña inclinación hacia el Real Madrid, es decir, que somos ciertamente favoritos. Luego además de eso hemos tenido también un Nápoles-Bayern, que lo que le faltaba ya al FC Barcelona, ni más o menos que el campeón de la Serie A con un osimen brutal, que seguramente les va a pasar por encima como apisonadoras. Y por fin el emparejamiento con el Mbappé que será ante la Real Sociedad. Cuidado, cuidado, porque los que andan por ahí diciendo que la Real Sociedad es inferior al PSG, tengo yo que verlo, ¿vale? Y luego ya por fin ese Inter de Milán-Atlético de Madrid que veremos a ver cómo se salda. Como digo, yo personalmente creo que será un emparejamiento complicado, difícil, que obviamente no hay que volverse loco, ¿vale? No hay que volverse loco con el tema de si es peor o si es mejor, pero honestamente creo que el Real Madrid, por la fortaleza que está demostrando, está en clara ventaja con respecto al equipo alemán. Aunque ya sabéis que absolutamente todo puede pasar. En cualquier caso veremos a ver, ¿vale? Todos con calma, todos tranquilos. Ya veréis cómo a lo mejor nos llevamos una sorpresa que es no mayúscula, pero sin embargo, desde luego, de clasificación a cuartos que para mí sería lo normal. A quien tengo muchas ganas de ver, de verdad, que es al Barcelona con el Nápoles porque sinceramente lo peor que les podía pasar. Yo personalmente es que no veo a otro equipo peor, a excepción hecha del Real Madrid, que le haya podido tocar a Sabio. O sea, tienen que estar flipando con lo que van a hacer. ¡Gracias!